Esto es donde viene, arda la puta que te parió No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Se rompe, ¿no? ¡Nol! Y ya está. 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 ¿Quién? 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 ¡Hijo de... ¡Uuuh! ¡Está recaliente! No, no, no voy a ir en la concha, que lo van a hacer asegúrate de que hagamos un salto limpio que escape elotudo 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 la granada atrás boluzu la radio de impacto de las granadas me viene cagando donde상 si elotudo como este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wiiick! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tecuta, parcio! ¡Aroí! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahí! ¡Hasta los huevos! ¡Oh, boludo! Que buena radio Entendí, no entendí nada Después entendí todo ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Tremendo! ¡Noooo! ¡Mate dos, la concha! ¡Sí, mi amor! ¡Me encanta! ¡Ah! Me olvidé la chapita Ah, pero no las tenía porque se las chorió Manic Buena, buena radio